¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero analizar una situación que se ha dado en la última Major de Counter-Strike Global Offensive, la Blast Paris 2023, ya a unas alturas bastante fuertes del partido, en plan el día de mañana empezamos la Champions y ya va bastante de proceso dentro de la Major. Para no hacerles el cuento largo, ¿qué ha pasado en esta Major? Se está incriminando y se está diciendo que un jugador participante de esta Major ha estado usando cheats y no están muy metidos en este mundo ni se preocupen. Básicamente utilizar un cheat es usar un hack, un programa que inyectas en el juego y te da ventajas. Esto suele ser un wallhack o un aimbot, ya un spinbot, ya es demasiado que no se utiliza obviamente a nivel competitivo porque es muy obvio. Hablar de que se utilizan cheats dentro de un mundial o un Major o en instancias anteriores a un Major es una incriminación bastante fuerte que en caso de ser falsa, creo que se debería de compensar a la persona porque es algo que simplemente lo está incriminando a un punto de afectar su reputación. Es como decir que alguien se está dopando o está utilizando sustancias en un mundial de fútbol o de atletismo. Es algo bastante grave. El jugador del que estoy hablando, que actualmente está participando en el Major, se llama Woro 2K. Es un jugador miembro del equipo Monte que ha llevado bastante conversación en todo esto por algunas cosas que no necesariamente son las mejores. Un poco de contexto con todo esto. El 90% de esta polémica nace de una conversación pública que se tuvo en Twitter por Woro 2K y Simple, así es, el jugador de Na'Vi, uno de los mejores jugadores del mundo. Se empezó a calentar un poco esta conversación ya que Woro 2K cita Cero divertido jugar contigo, Simple, en el primer mapa. Es simplemente una vergüenza el darte cuenta que uno de los jugadores que más amas, excepto por llorar y decirle de cosas a alguien, no hizo absolutamente nada. Empezando el hilo un poco agresivo, creo yo. Simple responde a esto, cito, Todo bien. Algún día entenderás lo que es jugar en equipo en juegos FPS y tal vez abrirás la boca dando un poco de información para que los otros jugadores puedan disfrutar jugar. El tiempo pasa rápido, así que empieza a ser un poco de progreso. Entre un par de tweets más que no dejaban de ser una pelea de derecha e izquierda honestamente, Simple le dice tal cual, cito, Creo que eres un jugador estúpido. Eso es lo que yo creo. A lo que Woro 2K responde, cito, Quítate el ego de encima, porque va a llegar el momento en el que te voy a destruir en torneos. Sí, tal vez no sea la primera vez, pero va a llegar ese momento. Honestamente, si a mí me lo preguntan, creo que los dos tuvieron una actitud bastante deleznable. Yo sé que el hecho de responder y hacer salseo puede ser de atracción para algunas personas. Yo en lo personal no giro de esa manera. Y creo que los dos, uno por ego y el otro por buscar pleito y el otro por responder, simplemente dejan a la idea que una pelea es de dos personas. Si uno busca, el otro no responde y la persona se queda peleando sola. Por lo tanto, no hay pelea y todos vivimos contentos. Como conclusión a todo este contexto y antes de irnos a analizar algunos clips, tal parece que lo que dijo Woro 2K, de forma grosera, terminó siendo relativamente cierto. Ganaron contra Navi, lo impensable. Simplemente vencieron a Simpo y el tipo terminó con una gloria bastante acalorada. Que, repito, creo que no está bien fundamentada y creo que es un acto muy de salseo en redes. A mi parecer. Pues vamos a analizar los clips de forma random para que sea un poco más honesto y dar una opinión entre cada uno de los clips. Lo vemos entero y después lo analizamos. Uno contra cuatro. Uno contra cuatro. Suelo, suelo. Ronda bastante limpia, creo yo, por varias cosas. Pre-Aim perfecto. Perfecto. De cajón. 20 segundos marcador. Pre-Fire, creo que con un buen argumento, definitivamente super lucky. Metió el Pre-Fire atrás del smoke donde están holdeando la bomba dentro del smoke. Por lo tanto, creo que tiene sentido ese Pre-Fire, pero fácilmente. Es un poquito más sos, pero creo que tiene fundamento. El tipo salta y alcanza a ver al CT por dos frames, literalmente. Pero porque esto es más obvio que dos frames, que está aquí. Tú cuando ves arriba de One Ways, que esto es una One Way, en el salto puedes ver como en el fade del smoke. En el minimapa te va a mostrar el CT. Tú cuando tienes cierto valor de input claro en un One Way de un smoke, te va a mostrar en el minimapa el enemigo ahí. No se movió el tipo. Posiblemente en su minimapa sabe que el tipo está aquí. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Tal cual, ponerle el Pre-Game, se acaba el humo, Pre-Fire es rematarlo, ¿no? O sea, de cajón. Eso es un poco extraño, sobre todo que estaba muy seguro que venía ya por medio el CT. No alcanzo a percibir si Woro escuchó al CT por medio un solo paso, no lo sé. Pero, a mi parecer, tiene sentido que Woro haya estado viendo hacia medio, por más que se ve un poco sos. ¿Por qué? Porque la bomba estaba en medio cuando estaba dropeada. Esto hace que la rotación, en general, no siempre, de los CTs hagan un stronghold. Que lo holden, que protejan, que no se tome la bomba y así evitar que se gane la ronda. Entonces, yo creo que fue una buena apuesta. 100% certera, no. Pero yo no veo nada de sos en este clip. En mi opinión, rondaza que se sacó. Siguiente clip. Suelo. Uy, amigo. Uff. Qué sucio. Qué desgraciado. La verdad, la primera baja de lo más normal. Esta baja creo que ni es importante, honestamente. Esto que el tipo hace como el fake jump, la toma de info falsa para forzar, la verdad lo veo como algo súper risky. Más que sos, lo veo risky. Con, así nada más, tirar el saltito, no sabe si está muy lejos, muy cerca. Como el tipo salió de conector hacia A, eso me da a entender que el que sale de conector hacia A es porque está buscando información sobre el equipo rival. No está muy claro qué está pasando en A. Esto significa que posiblemente uno de los CTs, que es el que queda, no ha clireado nada de esto. Esto me da una confianza a pensar que Warup lo pensó y dijo, ok, si está buscando información en A, significa que no hay un CT en A. Por lo tanto, puede estar en B. Eso da la excusa de que yo quiera saltar y tomar información de forma falsa, que me queda todavía tiempo, puedo simplemente saltar e intentar hacer algo. Y tomo la info, ¿no? No se me hace muy raro, se me hace muy riesgoso el hacer eso. Es mejor hacer una D, supongo, pero que diga SOS. Checa por abajo, mucho tiempo. Checa ángulo por ángulo. Checa arriba. Termina estando en el pre-ame y lo mata. Bastante normal, creo yo. Este es un uno contra cinco. Esto puede ser medio SOS, supongo. Toma. Toma. Sobria. Suelo. A ver, primero que nada, ¿por qué lo están piqueando de esa manera, creo yo? Uno contra uno. Me queda claro que tiene una Deagle. Me queda claro que, a ver, el tipo va a morir posiblemente o es la mentira que pensaron. Uno contra uno. No sé si es la mejor opción. Y luego, así, ¿sabes? Tengo que hacer un pre-ame perfecto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Rondísima. Las primeras bajas, si a mí me lo preguntan No lo veo muy raro La verdad Ajuste ¿Qué fue esto? No diría que hace un tracking Un poco raro esa mira La verdad Ese pequeño movimiento Que hace como trackeando al AWP Un poco raro Esas bajas honestamente ni siquiera me preocupan Este tipo sale del humo Con la desventaja del input Que no puedes ver saliendo de un humo Hasta después de medio segundo Toma No sé qué estaba esperando Y más que hizo ruido a través del humo Bueno, creo que es un output bastante esperable De lo que acabas de hacer Toma, pre-aim muy bueno No veo muy raro este clip Con excepción de este como tracking Eso de aquí está un poco extraño la verdad No me convence Es un movimiento como muy de pegarse al tipo No es normal No se queda haciendo el pre-aim Nada más hacia la ventana Un poco raro Un poco raro eso Todo lo demás Siento que fue culpa de este equipo La verdad Uno contra uno Es difícil que lo gane Pero bueno, lo ganó Esto me parece que tiene años Este clip Wow ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Créanme que con el tiempo Y no por excusarlo Viendo demos Y casi diciendo una tontería Después de haber visto más de mil demos en mi vida Una cantidad ingente Y cientos y cientos de demos Esto pasa de forma bastante periódica Que hay un timing brutal Que tú dices Loco, este tipo se le triggerió la mira Se le triggerió el trigger bot Porque pasó el x-ray Son unos timings tan estúpidos Que créanme que sucede A mí me ha pasado Que estoy holdeando un ángulo Me canso de holdearlo Y doy un flick Y suelto el tiro random Para ver si sale el timing Cosas así Aún así Puede ser un poco raro Yo creo que Si Esto hubiera estado como Wallhackeado O algo así Sueltas el tiro Nada más A ver si se la pega ¿Sabes? Al mismo tiempo Me da a pensar Que si está con wallhack Y sabe que está atrás del muro Va a buscar darle en la cara Por lo tanto Haces el flick Un poco sauce Supongo Es un timing Muy sauce Pero En este juego La verdad es que Ese tipo de timings Salen así No sé por qué Les sorprende La verdad El tipo que está grabando Siento que no ha visto Demasiados demos Raro Es un poco raro Consistente No Pero de que raro Es un poco raro Siguiente clip Wow Mete un prefire Y casi le arranca La cabeza Con el primer prefire Un poco extraño Ese prefire No alcanzo a escuchar Que el rival haga ruido Como que te va a hacer swing Por lo tanto Tiras el prefire Difícil decirlo No le veo razón No le veo razón A tirar así nada más El prefire Porque si Al mismo tiempo veo Que están 4 contra 2 Por lo tanto Hay un sentido De confianza De que puedas tirar Un tiro random Porque ya sabes Que estás básicamente Ganando la ronda Con tu equipo En el side Plantando Entonces Una randomeada Así puede pasar Raro Un poco Si Así Tal cual Oh Dios mío Cómo la chiteó No Siguiente clip Quizás lo sé Quizás lo no Puedo hacer No Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Flashman No No Puedo hacer Puedo hacer Flashbang Short ¿Veis Shortcode? Un monstruo ¿Cómo lo veo? No Supuestamente El tipo Vio al de corta Porque lo calea Calea short Yo en ningún momento Lo veo La verdad En ningún momento Lo escucho Tampoco Ese es difícil Ese es tricky Porque definitivamente Yo no veo Nada De que a mí Me ha pasado Que yo He visto Según algo Y termina Habiendo un tipo Ahí Me ha pasado No mucho Pero me ha sucedido La única esperanza De este clip Es que el tipo Según vio algo Cuando no vio nada Y que ese ver algo Tal vez Terminó siendo real Cosa que bueno Es un poco Sos Honestamente Pero Si es momento Random o no Es difícil Imposible decir La verdad Es extraño Y por último Un clip De este Major Del Challengers Holy moly Bueno Esto si Estuvo Muy rancia Hacen unos Malditos Trackings Que dices Dios amigos Tú te tienes Que ir baneado Pero te das cuenta Que muchas de las veces Es por Mera suerte Echaron un flick Para ver al otro lado Y terminó cayendo Perfecto En el En el x-ray Del tipo O sea Pasa muy común Solamente que aquí Es un poco Es un poco raro La verdad O sea Mete un flick Y se detiene Pero perfectamente O sea Sin Es duro O sea Es duro Me recuerda mucho a Flosha Mucho a Kukuli Ese tipo de cosas Para los que se dan De la vieja escuela Oh my god Es el único clip Que digo Dios mío Loco Hasta el movimiento No es natural O sea Se ve como muy Como se clava Loco en la pared Muy a los Forsaken Si recuerdan eso también Es el único Que me parece Soss Muy Soss El único Es el único Te lo juro por Dios Ok Tengo cierto veredicto Al respecto Si me preguntan Desde qué lado estoy Primero que nada Ninguno Es un 50-50 Eso se trata De lo más neutral posible Ni que me importa No me importa Ni que si tiene O no tiene Yo en lo personal Me la deo un poco No demasiado Pero un poco A que toda esta historia De drama Trajo atención indeseada Y obviamente Favoritismo Y ya sabemos Por quién En contra del tipo Cabe decir Que esto no Empezó en esta Major Todo este rollo De que si el tipo Chiteaba No chiteaba No chiteaba Me explico Este jugador de aquí Waro 2K Viene desde un circuito Que se llama FPL Un circuito Que en lo personal Yo intenté clasificar Hace ya un tiempo Hace unos buenos meses Yo les puedo decir Cómo es desde adentro La FPL La experiencia que se vive No por excusar al tipo Desde mi lado Y al menos Una experiencia plus Que sé que no mucha gente Ha tenido Y no por dármelas De vivo Simplemente porque La he tenido Y creo que puedo añadir Un poco más Al argumento En la FPL Cualquier cosa que metas Sin sentido O cualquier ronda Que metas O cualquier play Estúpida que hagas Te van a acusar Que haces cheats Cuando yo clasificaba Para FPL En los qualifiers Yo les puedo decir Que hubo una cantidad N de veces Que yo hice la play Más estúpida posible Más inesperada Que terminó funcionando Me reportaron Por chitear Por hacer stream snipe Porque si soy creador De contenido Seguramente chiteo Para el contenido Que si tal baja No tuvo el menor sentido A un nivel analítico Por lo tanto Eso significa Que chiteo La comunidad de FPL Es así Es un grupo competitivo Hiper competitivo De jugadores Que perder Es porque alguien Te la chiteó No todos Pero hay muchos jugadores Así Entonces no me sorprende Mucho esta vibra Que trae este tipo De FPL Y chiteó En la FPL Etcétera Segundo punto En ningún clip Con excepción De uno Que fue el último Sentí que fue algo Sauce Algo Forsaken Yo veía Forsaken Antes de que fuera baneado Yo veía clips De Reddit Y eran la cosa Más estúpida De la tierra En un nivel de tracking Era sin respeto ¿Sabes? Lógicamente llegó Un punto De tal tensión Con este player Que un referee Vio un movimiento Que no debía de ser Y vio que tenía Un cheat Ladeándome a la derecha Un 10% Que un equipo Te piqué uno contra uno Y tú Te sacaste la ronda De tu vida No creo que sea algo De que está chiteando Y eso espero Sea de esta forma Y espero no equivocarme ¿Por qué lo digo De esta manera? Si yo me llegara a equivocar Esto demostraría Que ya la manera En que se están Están escondiendo Los cheats Y su uso Es bastante efectivo Porque créanme Que no se ve sucio O sea No se ve espantoso Forsaken Dios mío Que obvio Está chiteando A mí Para mi parecer No Honestamente Para mi parecer No Y creo que Por todo el salseo Como que se vino Muy arriba El hecho de que Uy le ganó a simple Uy seguro Está chiteando Hay que llevarlo Un poco con sal Un poco con Con honestidad ¿Sabes? Desde en medio Yo se los puedo decir Capaz voy a cometer Una locura al decir esto Pero estoy muy convencido Que es así Yo soy de las personas En el mundo No sé si la más Pero de las personas Que más Ha analizado A simple A un nivel individual Les hablo que he visto Cientos de clips de él Cientos ¿Por qué? Por gusto personal Y por mejorar No La evidencia es que Tengo series de videos Analizando a simple De nueva pro Cómo juega Qué estrategias tienen Por qué Tiene tanta ventaja En ciertos tipos de roles O en ciertos modos Que él juega Es porque lo he analizado Hasta que me he cansado ¿Por qué digo esto? No porque a mí me guste Cómo juega Y de hecho Sea uno de mis jugadores Favoritos Significa que yo voy a tomar Partido bajo un drama Si a mí me gusta El gameplay de una persona No significa que defienda Esa persona A todo lo que da Con los actos que tiene Con las acciones que tiene Con la actitud que tiene Y por eso voy a culpar A otra persona Por algo que está haciendo Un poco sos Su juego Si llegara a estar chiteando Qué maldita lástima Y me habré equivocado Pero si no Honestamente Creo que no tiene lugar El hecho de decir Este tipo es Blaytan Dios mío Spinbotting Porque no lo está haciendo Hasta que no haya una detección Dentro del juego Y algo que diga Pum Te llevaste un back O un league ban Que es peor Estás jodido Y ahí habré dicho Ok estaba chiteando Pero de ahí en fuera Yo en lo personal No creo que esté chiteando Dejen sus comentarios En la parte de abajo ¿Qué opinan? ¿Es muy obvio? ¿Realmente es muy obvio? ¿O no es tan obvio? ¿Creen que podría salirse Con la suya Con algo muy por debajo del agua? ¿Que hay una posibilidad también? Etcétera Recuerden suscribirse a mi canal Para más FPS Más Counter Strike Counter Strike 2 En un futuro Espero que les haya gustado Recuerden todo Desde el punto neutral También pueden seguirme en Twitch Para los directos Que los veo mañana De hecho Para la Champions Stage De la Blast El último Major De todo Counter Strike Va a ser una locura Y nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!